Tengo muchas cosas que contaros Tardé 5 días en subir un vídeo Y eso fue por una razón La razón fue que fui a un campeonato Y necesitaba prepararme durante una semana Es que el campeonato salió bastante bien Un eventazo, me encantó en mi ciudad Voy a dejar por aquí por mi canal Las salidas que hice Por si alguien quiere verlas Y nada, que más Tengo muchas ideas para hacer en mi canal Muchísimas Que pronto veréis si os gustará Os dejo un regalillo Es un vídeo que quería hacer hace mucho tiempo Y es el tutorial de Airflare Anaity ¡Suscríbete al canal! Lo que suele pasar cuando realizamos esta transición Es lo siguiente Que hacemos un Airflare pero no damos continuado en el equilibrio de Anaity Y eso se debe a que la línea de giro de los dos movimientos es distinta Y siempre que lo intentamos pues tenemos que hacer algo estrepitoso para poder llegar a hacerlo Sabéis que un truco mítico para realizar una transición es dividirla Primer paso De Pino a Anaity Segundo paso De Airflare a Pino Y el tercer paso De Airflare a Pino Y después Y después Y así dominar cada zona de la transición Algo que ayuda muchísimo para esta transición Es hacer un Airflare Continuarlo a Spinning Handstand Y así cambiar la inercia del giro Una vez que controlamos De Airflare a Spinning Handstand Pues ya solo es continuar Por esa línea de giro Y dejarte llevar Y entrar a Anaity Y eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente vídeo